¿Qué es el Área de Información de la Cámara de Comercio de Álava? Con este tipo de acciones la Cámara quiere contribuir a ayudar a las empresas, a profesionales autónomos y cualquier persona que necesite nuestros servicios, ayudarles a tomar las medidas más adecuadas para resolver esta situación. Quiero recordarles que todas las áreas de la Cámara siguen en funcionamiento para atender las consultas que puedan plantearnos y que se ha habilitado un email específico para recoger estas consultas, que es el siguiente, consultas COVID, todo seguido y con minúsculas, arroba camaradealava.com Y ya paso a presentarles a Javier Armentia, que es el director de tributos de la Diputación Foral de Álava, al que quiero agradecer su colaboración para elaborar este vídeo y espero que sea de utilidad para todos ustedes. Buenos días. Lo primero que quiero es desearles que tanto ustedes como sus seres queridos se encuentren en perfecto estado de salud y de ánimo. Voy a comentar una disposición general que aprobó el pasado 18 de marzo la Diputación Foral de Álava, un decreto normativo de urgencia fiscal, en la que se contienen una serie de disposiciones que afectan al ámbito tributario. Estas disposiciones fueron adoptadas fundamentalmente porque el funcionamiento normal de la hacienda alavesa no era el adecuado o el que mejor corresponde a una situación de absoluta normalidad y esta misma dificultad para el funcionamiento normal de la administración también se extiende a los obligados tributarios, que también tienen unas ciertas dificultades o pueden tenerlas para el cumplimiento de las obligaciones. Estas dos circunstancias son las que derivaron en la aprobación por parte de la Diputación Foral de Álava de este decreto normativo de urgencia fiscal que paso a comentarles. Básicamente las medidas que se contienen en esta disposición general afectan al establecimiento de nuevos plazos para la presentación de las autoliquidaciones, la ampliación del plazo para atender a requerimientos que haya formulado la administración, la ampliación de plazos, por ejemplo, para que el contribuyente pueda interponer recursos o reclamaciones, la ampliación de plazos de aquellos aplazamientos o fraccionamientos que en estos momentos ya se encuentran concedidos o también la regulación de un procedimiento específico. Bien, pasando a la primera de estas cuestiones que voy a desarrollar, se refiere a la suspensión o prórroga del inicio de los plazos en procedimientos tributarios. En esta materia hay que diferenciar, por una parte, aquellos procedimientos que se inician de oficio por la propia administración tributaria, de aquellos otros procedimientos que se inician a instancia del contribuyente. Respecto a los procedimientos iniciados de oficio, la disposición general aprobada por la Diputación establece que el inicio de los procedimientos que ha de iniciar o que pensaba iniciar la administración van a quedar suspendidos hasta la fecha del 1 de junio del 2020. Esta ampliación de los plazos de actuación de la administración se extiende a todos aquellos procedimientos de oficio que pensaban iniciarse desde la declaración del estado de alarma el 14 de marzo del 2020 hasta el 1 de junio del 2020. Respecto a los procedimientos que pueden iniciarse a instancia del interesado, hay que indicar que se establece una disposición en la que se indica que el inicio de los plazos para interponer recursos, para interponer reclamaciones económico-administrativas o para cualquier otra actuación que deba comenzar a instancia del contribuyente, también el plazo se extiende hasta el 1 de junio del 2020. Ahora bien, esta regla tiene su excepción en materia de la presentación de autoliquidaciones, excepción a la que haré referencia seguidamente. ¿Qué sucede con la campaña del IRPF para el ejercicio 2019, que como todos ustedes saben suele empezar otros años por estas fechas? Pues bien, la suspensión a la que acabo de hacer referencia no afecta a la campaña de renta, en la medida en que esta campaña de renta se va a regir por las normas específicas que al efecto establezca la Diputación y que lógicamente no van a ser las mismas que las que habitualmente regulan esta campaña. Vamos a hablar a continuación, como un segundo bloque, de la suspensión del plazo para la presentación de declaraciones y el pago de estas declaraciones. Bien, aquí debemos diferenciar varios supuestos. El primer supuesto se refiere a las autoliquidaciones mensuales correspondientes al mes de febrero que, en teoría, deberían haberse presentado en el mes de marzo. Bien, ¿qué dice la normativa respecto a estas autoliquidaciones mensuales del mes de febrero? Lo que hace es decir que el plazo voluntario de presentación e ingreso, o sea, tanto la norma afecta a la presentación de la declaración como al ingreso derivado de esa autoliquidación, pues bien, el plazo de presentación e ingreso de estas autoliquidaciones mensuales del mes de febrero se extiende hasta los 12 días naturales siguientes a la finalización del estado de alarma, incluidas sus prórrogas. Por tanto, en el momento que acabe el estado de prórroga, incluidas las prórrogas que puedan aprobarse, de hecho ya se ha aprobado una, una vez declarado la finalización del estado de alarma, empezarán a contar 12 días naturales, no 12 días hábiles, sino 12 días naturales, en los cuales el contribuyente deberá de presentar e ingresar el resultado de esta autoliquidación mensual. Respecto a las autoliquidaciones mensuales del mes de marzo, esto es, aquellas que han de presentarse en el mes de abril, lo que se hace es exactamente lo mismo que acabo de comentar, esto es, establecer un plazo especial, en virtud del cual los contribuyentes deberán de presentar e ingresar la autoliquidación correspondiente al mes de marzo, a partir de la finalización del estado de alarma o de sus prórrogas, a partir de ese momento dispondrán de 25 días naturales. Por tanto, al igual que el caso anterior, una vez acabado el estado de alarma, empezarán a contar, no como antes, 12 días, sino en este caso 25 días naturales, para que se dé cumplimiento a la presentación de la autoliquidación del mes de marzo y su correspondiente prórroga. El tercer supuesto se refiere a las autoliquidaciones que corresponden al primer trimestre del 2020, esto es, aquellas autoliquidaciones que había que presentar normalmente en el mes de abril. Para estas autoliquidaciones y para el pago de las cuotas resultantes de estas autoliquidaciones, lo que se hace es extender el plazo de su presentación y pago hasta el 1 de junio del 2020. ¿Qué sucede con aquellas otras autoliquidaciones cuyo plazo de presentación y pago debía de realizarse entre el 14 de marzo y el 1 de junio del 2020? Por ejemplo, porque alguien adquiría un piso y debía de satisfacer el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, o porque había que presentar una autoliquidación del impuesto de sucesiones o del impuesto de donaciones. Pues bien, lo que se hace es también trasladar la fecha hasta el 1 de junio del 2020. Lo que se hace, en definitiva, es suspender el plazo para el cumplimiento de estas obligaciones hasta el 1 de junio del 2020. ¿Qué sucede con aquellas liquidaciones que había mandado la administración y que debían de satisfacerse, porque así tenían el plazo de vencimiento establecido, entre el 14 de marzo del 2020 y el 1 de junio del 2020? Lo que se hace es establecer también la suspensión del procedimiento hasta el 1 de junio del 2020. De esta manera, el plazo de ingreso de las liquidaciones con vencimiento a partir del 14 de marzo del 2020 se extiende hasta el 1 de junio del 2020. ¿Y qué sucede con las obligaciones de presentación derivadas del suministro inmediato de información, el conocido como SIC? Pues también le afecta esta suspensión de plazos a las que acabo de hacer referencia. Naturalmente, un contribuyente podrá presentar esta declaración si está en condiciones de hacerlo, pero en principio sí que se produce también la suspensión del plazo para el cumplimiento de estas obligaciones. Bien, a continuación voy a hacer referencia al bloque de los fraccionamientos y aplazamientos. Bien, ¿qué sucede? Nos podemos preguntar con aquellos aplazamientos o fraccionamientos que se encuentran vigentes a la fecha en que se produce o se declara el estado de la arma. Bien, pues aquí hay que diferenciar por una parte los aplazamientos y por otra parte los fraccionamientos. Respecto a los aplazamientos, lo que se hace es trasladar el vencimiento del mes de abril, que es el próximo plazo a vencer, durante un mes. Este aplazamiento se retrasa un mes. ¿Qué sucede con aquellos fraccionamientos en las cuales, pues a lo largo de la declaración del estado de la arma, iban sucesivamente a devengarse los correspondientes plazos? Pues sucede exactamente lo mismo. Respecto a los fraccionamientos concedidos, se retrasan todas las fracciones un mes. Y además, como regala general aplicable tanto a estos aplazamientos y fraccionamientos vigentes, se establece que por este aplazamiento de un mes no se devengarán intereses de demora. Bien, al mismo tiempo, la normativa lo que hace es regular un fraccionamiento excepcional o un fraccionamiento especial. ¿En qué consiste este fraccionamiento? En lo siguiente. Primero, debemos de preguntarnos cuál es el ámbito de este fraccionamiento especial. El ámbito es el siguiente. Afecta a las deudas tributarias de las personas físicas que desarrollen actividades económicas, o sea, los autónomos, y también de las microempresas y pequeñas empresas, concepto que, como saben, aparece regulado en la normativa del impuesto sobre sociedades. Pues bien, las deudas tributarias de estos autónomos y de estas microempresas y pequeñas empresas, cuyo plazo de presentación e ingreso en periodo voluntario finalice entre el 14 de marzo y el 1 de junio, a estas deudas se les aplicará el fraccionamiento al que voy a hacer referencia seguidamente. Y también afecta este fraccionamiento especial aquellas deudas tributarias, también de las personas físicas que desarrollen actividades económicas y de las microempresas y pequeñas empresas, respecto de las liquidaciones que les haya remitido la Administración, cuyo plazo voluntario de pago finalice entre el 14 de marzo y el 1 de junio. ¿Cuáles son las características de este fraccionamiento especial? En primer lugar, estas deudas se fraccionarán sin prestación de garantía ni de vengo de intereses de demora. En este sentido, no se aplicará la regulación general en la que se establecen los requisitos establecidos en el Reglamento General de Recaudación de Álava. Su ingreso de estas deudas se suspende en principio hasta el 1 de junio del 2020 y en el momento de la presentación de la correspondiente autoliquidación, el contribuyente podrá solicitar un fraccionamiento de seis cuotas mensuales sin intereses de demora por idéntico importe que empezará a cobrarse a partir del mes de julio del 2020. Bien, de todo lo anterior o como consecuencia de todo lo anterior que es lo que establece la normativa, hay que señalar finalmente que si el contribuyente a pesar de la suspensión de plazos que acabo de señalar desea cumplir con sus obligaciones lo podrá hacer en la medida de sus posibilidades y se dará en este caso por cumplida la obligación de que se trate. Pues estas son las medidas que se contienen en el decreto normativo de urgencia fiscal aprobado por la Diputación Fuera de Álava. Muchas gracias y mucho ánimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!